¡Suscríbete al canal! ¡Abajo, Abajo, Abajo! ¡Abajo, Abajo! ¡Venga, John! ¡Muy bien! ¡Venga, John! ¡Ahora, John! ¡Ahora, John! ¡Ahora, John! ¡Bueno, John! ¡Joder, Ibon! ¡Igón! ¡No lo oyes! ¡Igón! Te está diciendo que te estés aquí No sé que te lo diga Elbón Joder, tío Pues ya está Ya está bien Joder, te lo... ¡Venga John! ¡Venga! ¡Venga fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga Elbón! ¡Venga! 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 ¡Fuerte! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Tranquilo, tío! ¡Está prohibido tocar el ring! ¡Ya! ¡Se debe hacer que el ring! ¡Ale, joder! ¡Claro! Es que lo está diciendo todo el rato A ver, pero es que me atusiarme cinco veces ¡Claro! Si sigues acertándote ¡No, te quise callar tú! ¿Pero no me voy a callarme? ¿Pero cómo me voy a callar? ¡Ay, qué pasa! ¿Que no puedo hablarlo o qué? ¿Te quieres callar? ¡Cállate tú! ¿Te has escuchado? ¿No? ¿Qué hago así? Mira ¿Qué pan le va a meter? ¿Qué pan le va a meter? ¡Venga! ¡Pipan! ¡Abajo, John! ¡Suelta! Ahí está, toca por abajo ¡Suelta! ¡Suelta, John! ¡Suelta! 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 ¡Venga! ¡Ahora! ¡Muy bueno, John! ¡Muy bueno! ¡Venga, dale fuerte! ¡Fuerte, John! ¡Fuerte! ¡Bien, Amore! Tira, tira Tira Bien John, bien bien Tira Tira Venga John, venga John Ostia No, no Ahora Suelta Abajo 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 Bien Estápate Llega John, ahora Dale Muy bueno John Bien John Ahora Ahora Abajo Bien Suelta 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 John Baja 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 Tápate Muy bien Muy bien Muy bien Dale John, dale Dale John Bien Dale Dale Venga yo Dale Fuerte Venga yo Tápate 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 Venga yo Venga yo Ahora Ahora ¡Vamos, Alian! ¡Alian! ¡Vamos, Alian! ¡Vamos, Alian! Recupera, recupera Recupera Ahora ya está Ahora ya está Sí, sí La seda Ahora vienen las petas y las gafas Y todo eso es cuando se va a cañar Es cuando se metan las gafas del cine Es que, es que a mí Guap 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 ¿Qué? Guap 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 ¡Ya, joder! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Hostia! ¡Venga, John! ¡Ay! ¡Venga, John! ¡Venga, John! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga, John! ¡Fuerte, John! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, John! ¡Fuerte, John! ¡Bien! ¡Bien! Venga, venga Eso es, abajo Ahí anda Ahí anda Vaya ¿Que pasa? ¿Te enfadas? No, pero vale ya Venga, venga Venga Descansa, descansa ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Fuerte John! ¡Entra fuerte John! ¡Fuerte! 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 ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerte John! ¡Muy bueno John! ¡Fuerte John! ¡Que buena John! ¡Que buena John! ¡Que buena John! ¡Fuera! ¡Fuerte! ¡Suerte! ¡Fuerte! ¡Oxigena! ¡Venga John! ¡Venga! ¡Fuerte John! ¡Ay, ay, ay! ¡Joy! ¡Fuerte! ¡Ven! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, jo! ¡Muy bueno, tío! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Muy bueno, jo! ¡Fuerte! ¡Vamos, jo! ¡Vamos! ¡Vamos, jo! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena yo! ¡Qué buena yo! ¡Qué buena yo! ¡Tapa todo! ¡Tapa todo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Qué ostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora yo! ¡Ostia! ¡Muy buena yo! ¡Muy buena! ¡Por lo menos dos meses!